¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esto es Paradise to My Diary, yo soy Miprit y estamos juntos en un video nuevo sobre productos de origen asiático, en especial cosmética, que les van a encantar, les van a encantar, les traigo unos súper súper padres. ¡Quédense! El primero que quiero mostrarles es de la marca Secret K, es este, no sé si se alcanza a ver bien ahí, es de la marca Secret K de la línea Snow White, está increíble porque esta es una cremita que en realidad es mascarilla, yo le diría mascarilla, porque la colocas se queda unos, pueden ser 10-20 minutos y la retiras con agua tibia, entonces te va a quedar una piel, un tono más claro de tu piel normal. A mi si me gustó, pero es que yo he probado más la versión Premium, una que tiene el letrero azulito, que es como más ligera, me ha gustado un poco más, es que esta es más espesita, este, y no tiene así como un olor como particular, está normal, no es desagradable, me gusta, pero lo que tiene, lo que tiene esta especie es un poco más pesadita. Algunos dicen, no, es que prefiero la Premium, a algunos les gusta más esta porque dicen que les funciona más, entonces es más como de gustos, es más como de gustos. Entonces, yo sí voy a decir que prefiero un poquito la Premium, pero esta línea en realidad me encanta, entonces, si gustas darle una oportunidad, sería perfecto, no te vas a arrepentir. Puedes encontrarla, ya sabes, en nuestra tienda online, de la que te voy a dejar el link aquí abajito. La siguiente y una de mis favoritas, en serio, está en mi bolsa todos los días, es esta de la marca Katie Doe, es coreana también, es que tengo dos mililitros, porque tenía la versión como grandota, de 138 mililitros, pero se agotó y solo quedaron estas pequeñas de 60 y pues ya me tuve que conformar y compré varias de estas, entonces esta se me acaba súper rápido, porque la uso para todo, todos los días, y a veces hasta dos veces al día, porque a mí eso de... Ah, es que esta tiene protector solar, el boom de esta es que se usa más como cualquier bloqueador, bloqueador que te llevas a la playa, de esos que resisten el agua y todo, esta promete eso, es waterproof, entonces promete que aunque tú te metas al agua y todo eso, ella te va a seguir protegiendo todo el tiempo. Entonces, yo no la he probado tanto así, yo no puedo exagerar porque no la he probado tanto así, pero a mí me ha gustado del día a día, porque es súper ligerita y sí, a la puesta así, si te aclara, si te aclara un tono más, entonces esta dice también, igual que la anterior, que si la usas constantemente va a ir aclarando tu piel paulatinamente, entonces de eso me gusta, entonces deben darle una oportunidad, porque esta yo creo que, no sé, esta sí le doy como cinco estrellas, o sea, cinco, cinco. La siguiente, y no, menos importante, es de la marca Tony Molly, es el Panda Dreams White, creo que es, sí, aquí se los voy a dejar, les voy a dejar la foto porque es tan cute el empaque, es tan cute que a mi hijo le encanta, le encanta y se lo quedó, le metimos una canequita cuando me la acabé, porque es un empaque tan lindo que no podemos tirar y aparte él ya, lo amó, entonces lo anda ahí como sonajero, lo trae todo el tiempo, entonces les voy a dejar la imagen por aquí, está muy padre ese producto, me encanta, porque es igual una crema hidratante que te colocas antes de tu maquillaje, o sea, después del serum, sería un paso después del serum, te la colocas y sí te aclara un tonito más de tu piel, y aparte esta, por ejemplo, no se te, es como pasa, no sé, ocho horas y sigue intacta, entonces eso me encanta, eso me gustó mucho de Tony Molly, soy muy fan de todas estas marcas, por eso es que se las recomiendo, ya las probé y a mí sí me han gustado, entonces yo les recomiendo que les den una oportunidad porque no se van a arrepentir, todos estos productos los manejo en mi tienda online, está en Facebook, por ahora la página web, el carrito de compra se encuentra en construcción, porque de verdad quiero que ya, ya entren directamente a la página web, pero todavía está en construcción, entonces por favor pasen a visitarlos a la fanpage, no olviden dejarle like a este video y por favor déjenme en sus comentarios, que les gustaría ver, que otros productos les gustaría que pruebe y pues también que haga reviews y como tutoriales, tutoriales todavía ya no he empezado, pero pronto voy a empezar con estos productos que ya, de los que ya les he mencionado en los anteriores videos, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí en este canal y nos vemos pronto, ¡Adiós! and see you